presidente la infraestructura no es para los ricos lo que no entiende el presidente petro es que sin vías no hay desarrollo el deplorable desempeño de la economía que solo creció 0,6% fue también producto de la caída de 12,3% en obras civiles editorial el colombiano no hay país en el mundo que no haya apalancado su desarrollo en su infraestructura basta ver los asiáticos que son ejemplo por sus autopistas servicios públicos puertos aeropuertos y telecomunicaciones superaron atrasos históricos y hoy son ejemplo en el planeta singapur corea del sur y japón y ni hablar de las vías de eeuu y europa algunos países de américa latina que estaban rezagados también comprobaron que el desarrollo de su infraestructura era vital para mejorar la competitividad y la calidad de vida de su gente méxico panamá brasil uruguay y hasta ecuador han hecho importantes esfuerzos y destinado millonarios recursos para ponerse al día en la materia por eso no se entiende como luego de tres décadas de avance desde que comenzó a operar el modelo de las asociaciones público privadas app que permitieron la construcción de 10.000 kilómetros de carreteras hoy en colombia exista el temor de que esas concesiones se paralicen por los mensajes contradictorios que envía el presidente gustavo petro no sólo se armó un gran alboroto al no firmar el decreto de liquidación del presupuesto que dejó en vino el pago de los compromisos financieros con las obras de infraestructura no sólo luego el gobierno tuvo que hacer un decreto de hierro para corregir ese disparate sino que ahora según un nuevo borrador de decreto se le harían facultades al mandatario para modificar las vigencias futuras es decir los recursos que se comprometen en los presupuestos para culminar obras como el metro de bogotá o el metro ligero del 80 en medellín el gobierno sale con la tesis medio peregrina de que no se les puede girar recursos ahora sin avances que porque la plata está guardada en fiducias en el caso de antioquia lo que se necesita es plata para concluir las obras el gobierno se ha encargado de generar no sólo incertidumbre sino de espantar la inversión la cámara colombiana de la infraestructura advierte que este decreto genera incertidumbre grave en materia de seguridad jurídica y confianza inversionista da la subjetividad y falta de rigor técnica que pueden condicionar las decisiones del ejecutivo lo que no parece querer entender el presidente petro es que sin vías no hay desarrollo el deplorable desempeño de la economía que sólo creció 0,6 por ciento fue también producto de la calidad del 12,3 por ciento en obras civiles la construcción de carreteras y puentes se desplomó 17 por ciento a lo que se suma la baja ejecución de líneas y de los gobiernos locales según corby colombiana tienen por ejecutar 27,8 millones un estudio de fe de desarrollo señala que la inversión en obras civiles y en servicios de transporte terrestre tiene un efecto multiplicador sobre la economía el empleo y el recaudo de impuestos cada peso invertido en obras civiles se traduce en un aumento de 2,25 pesos en la producción nacional 2,46 pesos en salarios y 4,90 pesos en impuestos mientras que los retrasos en las inversiones en el sector podrían reducir el crecimiento del pib en 0,5 por ciento esto hace recordar la famosa frase en la economía estúpido pronunciada en 1992 en la campaña por la presidencia de eeuu en la que bill clinton le ganó a george bush que se consideraba imbatible hasta ese momento clinton triunfó al poner la economía en los temas más sensibles para la gente en primer lugar esta frase se podría aplicar hoy con una variante es la infraestructura después de que colombia fue destacada por el banco mundial como uno de los países que más había avanzado en el sector gracias a las app hoy a esta locomotora la pagaron el motor uno de los departamentos más afectados es antioquia que se ha visto castigada porque el presidente petro considera que las vías aquí son para los ricos se hacen entre la población de el poblado en medellín y lo negro donde quedan sus fincas es un claro desconocimiento de que son las 4g por ejemplo lo cierto es que desde que comenzó este gobierno antioquia ha elevado su voz para que algunos de los grandes proyectos toqueen como elefantes blancos porque son obras que si bien pasan por el departamento le sirven a todo el país conecta en el centro y el occidente del país con el mar de urabá tal es el caso del túnel del tollo que requiere que el envías cumpla con los compromisos por valor de 600 mil millones para asegurar la construcción de un tramo de la conexión vial y la instalación de los equipos electromecánicos para su operación ni que decir de los 1,5 billones que requiere pacífico 1 para ejecutar el intercambio en el sector de primavera y darle solución a la falla en la sinipana que bueno que el presidente recordará que estas vías fortalecen las dinámicas económicas de las zonas rurales del país pues traen desarrollo y conectividad a las regiones además de grandes oportunidades para el turismo que tanto quiere promover en su mandato será mucho pedir que el gobierno entienda que colombia si necesita la infraestructura y que no son obras para los ricos